Un juez brasileño ordenó el viernes que el expresidente Jair Bolsonaro sea convocado a declarar en el marco de una investigación por la asonada del 8 de enero en Brasilia por parte de miles de sus seguidores. El magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, pidió a la policía que el exmandatario asista a una audiencia en un plazo máximo de 10 días. Bolsonaro se encontraba en Orlando, Estados Unidos, el día de los ataques a las sedes del Supremo Tribunal, el Congreso y el Palacio Presidencial del Plan Alto. Pero a pedido de la Fiscalía fue incluido en la investigación que busca determinar quiénes fueron los instigadores y autores intelectuales del saqueo a las sedes de los poderes públicos. La Fiscalía citó un video que el exmandatario subió a sus redes sociales dos días después de los ataques, cuestionando el resultado electoral de octubre de 2022, cuando fue derrotado por el ahora presidente Luis Inácio Lula da Silva. Bolsonaro ha negado cualquier participación en los hechos vandálicos, que dejaron más de 1.800 detenidos. El expresidente volvió a Brasil el 30 de marzo. Pocos días después tuvo que prestar declaración ante la Policía Federal en una investigación abierta por el ingreso irregular de valiosas joyas regaladas por Arabia Saudita en 2021. Bolsonaro enfrenta otras cuatro investigaciones en el máximo tribunal, con penas susceptibles de prisión, además de más de una decena de procesos administrativos en el Tribunal Superior Electoral por presunto abuso de poder político y económico durante las elecciones de 2022. Gracias por ver el video.